Vamos Marce, más que nunca con vos Ven a hablar, ven a hablar Hoy tiene barra brava Borneo, eh Supe triunfar una vez ¿Empezás vos o empiezo yo Borneo? ¡Pah! Duro metal Empiezo yo, Borneo Perfecto, cuando quieras Borneo Vamos Borneo Todo lo tierno que fue la conversación en la mesa va a ser todo lo contrario Borneo, vaya abajo del todo, vaya a la raíz Tengo una acá, mirá Es difícil esto, reconozco que es muy buena Complete la frase Borneo Esto puede venir por qué lado, a ver El mejor consejo profesional que me dieron fue El mejor consejo profesional Que me dieron Siempre tener humildad Siempre Ante cualquier situación laboral Siempre la humildad Ese es el mejor consejo profesional y que llevas De vida Arraigado Como bandera, sí, sin duda Sí, es verdad, profesional y de vida Cuando quieras Borneo Ya saqué Así de fácil Quedó ahí, nada más un poquito Sí, la veo confiada Y mira, hoy la veo confiada Tembló, tembló Hoy viene por todo, Borneo Se movió eso El tuyo esté lleno, Marce ¿Verdadero o falso? No vamos a perder el tiempo Va subiendo, viste El semáforo Ahora sí la picamos un poquito más, Borneo Hay colegas Con los que no compartiría cocina ¿Verdadero o falso? Obviamente Tirame a mí Sí, sí ¿Yo? Verdadero Bien hablado Bien, bien Te quemo todo ¿Sí? ¿Se puede decir quién? No, no, no da me parece ¿Es un colega uruguayo? Sí, sí, uruguayo Perfecto Bien hablado Yo lo voy a decir porque lo sé Ah, ¿te imaginás? No, no sé, no, pero estaría bueno Qué bandida, no, no, no Quemaba todo Quemaba todo ¿Sabés quién es? Cuando quieras, Borneo Se lo mueve Andy, aparte Viste, cuando pone la ficha Lo deja moviendo Vos sabés que armaron el shenga De tal manera Que yo iba a tener que sacar una roja Ahora, Marce, no, no La roja que está al lado del azul Ah, me gustaría la intimidad, ¿eh? Ah Ah, cómo me gusta Ahí está Sí Se viene la pregunta Véllame Andy Está mirando a mis hijas Te pido, por favor Sí, sí, sí Todo Canadá Mirá cómo está buscando New Yorkic Winnipeg ¿Quién buscaba? Santorante Recorrió todas las tarjetas rojas Pero que te vas a aceptar, no entiendo No, no En la intimidad, Marcelo Borneo Sí, Andy, a ver Ay, colchón de lentejas ¿Alguna vez? En la intimidad íntima de la intimidad Ay, sí Por favor Cerra acá ¿Usaste algún ingrediente de cocina? ¡Ah, me muero! ¡Dulce de leche! ¡Dulce de leche! ¡Te llamé! ¡Te llamé! Las cosas que están diciendo acá atrás de cámara no les puedo... ¡Satichí! Son irrepetibles, señores ¡Dulce de leche! ¡Son nuez boscada! En el Yenga solo se dice... ¡La vaca, la vaca! Solo se dice la verdad Eso es el mergen ¡Levadura! ¡Eso es! Tal vez desilusiono con la respuesta Pero no ¡Panadero! ¡Nunca jamás! No, 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 nunca Los ingredientes... Los ingredientes de la cocina solo para la cocina ¡Eso es un profesional! ¡Eso es un cocinero! ¡Eso es un cocinero! ¡Para vos, cochina! ¡Para vos! ¿Quién va, Singer? ¿Y vos, Andy, que usabas cereales? Nueve semanas y media ¿Cereales fit? Yo solo contesto si se me cae la torre ¡Uf! ¡Muy bien, amiga! Cuando quieras, Borneo ¿Qué haces, señor? ¿Qué haces, señor? No, 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 no ¿Qué haces, señor? No, 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 Borneo, no ¿Qué? ¿No? ¿Por qué no? No, esa no, esa no Sí, 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 sí Claro que sí La explosiva es muy explosiva, les aviso Sí, sí A ver si se cae No tenés códigos, Andy Vila Podés ser un compañero de la bus Vean, me encargo de todo Me encantaría jugar con alguno de ustedes algún otro día Claro, no, no Cuando quieras A ver si salga la plata Es más, Andy, Fede está invicto ¿Viste? Bien hablado Complete la frase, Marcelo Borneo A ver Si no hubiese sido cocinero, me hubiera gustado ser... Barman Y Robby Y Robby Y Robby Con Hamilton Siempre que tenga que ver con la cocina Me encanta la coctelería Mirá vos Me parece apasionante ¿Cóctel? ¿Cuál es tu trago preferido, Borneo? Uh, hay varios Este... Hay varios El Bloody Mary es uno ¿Cuál? El Alexander es otro Ah, Alexander que boliche es Un día tenemos que hacerle Cumplirle el sueño a Borneo Cortarle una barra Que nos haga tragos toda la mañana Si ya no se hizo tragos No una barra Tomate un drink Y algo que yo pueda pronunciar y pedir Pero Alex Cuando quieras, Borneo Alexander, dame el Ale Escalera del Cielo Escalera del Cielo Es bravo El estornillador, sí Yo soy muy tradicional Pero soy wiscola Con un poquito de limón Capaz Cuba Libre Cuba Libre me gusta ¿Se te está complicando, Borneo? Me pareció a mí Sos mal, Andy Lo veo un poco preocupado Bien, Borneo Bien, Borneo Completo la frase, Borneo Completo la frase, Borneo Sí, escucho, Andy La característica que menos me gusta de la gente es El doble discurso Por ejemplo Los que aparentan ser de una forma en el discurso Y en la realidad son otra Es verdad Los caretas Los caretas Los hipócritas Los hipócritas Arranquemos acá Esto de un sindicato Digo, que estamos en un programa de televisión El tipo contestó, lo respetamos Está confiado Y la voz es que está confiada Pero es imposible Puede ser tremendo Cuando quieras, Borneo Pero por qué me apurás así Jugá nomás ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿y tú? Bien Muy rica galleta, Magno Gracias Ya la vamos a preparar Otra roja, Borneo Otra roja Y él es la única que estaba floja, Fede Mirá como Oscar va ahí Ya podemos ir redondeando No Para que no se habla con la boca llena Voy a buscar una más picantona No No tenés código Juan de Vila No tenés código Es un compañero de cel Sí Es un compañero Pero aparte es el compañero que cocina encima Sí De bien sabía Esta la quisiera saber Esta la quisiera saber Sí, claro En la intimidad, Borneo Pero después le preguntás por qué termina el programa Está la cita ¿Alguna vez tuviste Un momento incómodo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez te encontraron infracanti? ¿O alguna vez incómodo en un lugar incómodo? Incómodo, gente Piensen Habría que especificar un poco qué es incómodo Con las manos en la masa Pero yo creo que sí Que todos tuvimos un momento incómodo ¿Verdad? Contanos uno Son un fitito La incomodidad de la intimidad Contanos uno En realidad no se me viene a la mente Una anécdota incómoda No recuerdo Aquellas que estábamos los tres En Manhattan Es tipo horrible No, no Específicamente no recuerdo algo Que me haya incomodado Un lugar incómodo Un lugar raro Bueno, recuerdo Sí, en realidad Sí, en mi época de adolescente Tal vez Ay, ay, ay Escuchando Arjona Grabá, poní el VHS ahí ¿Tacuaremó? ¿Tacuaremó? Sí, tacuaremó Yo vivía Un lugar incómodo hablaste Bueno, la terraza de un edificio Por ejemplo De tres pisos Mirá Ah, tengo vértigo Bastante incómodo Bueno, pero era invierno Ah, tenía frío Invierno Y bueno, invierno La terraza La interperie ¿No? Claro Era como incómodo No, no me estáis diciendo Que fue a la dos de la tarde Al lado del David La Intendencia No, bueno Pero estábamos hablando Ruso de un lugar incómodo Muy bien, Borneo Última ficha Gracias a Dios A ver La estoy pasando mal realmente No, estamos disfrutando Una rojita más Y nos jodemos más No, no Basta de rojas No, una roja más No, no Basta de rojas Por favor Marilla Igual puede ser fuerte Sí, bien, me gusta ¿Cómo tenés los tiempos De Máforo? Esto, verde roja y amarillo ¿Me ponés verde, roja y amarillo? Ya está Verdadero o falso A ver Cuidalo, Andy Cuidalo Casa de herrero Cuchillos de palo Qué linda frase ¿Qué quiere decir? En casa Qué linda Los libros de la frase de Andy Se vienen En casa no se pide comida hecha ¿Verdadero o falso? Ah, mentira No, es verdadero Si, ¿sabés qué? Nunca jamás levantan el tubo No, no Al morrocollo Yo vi que lo Claro Pero En la esquina de casa Hay un bar Que tiene una parrillita El morrocollo Que es un bar muy querido Por mi familia Y por mí Y por nosotros Y los viernes Generalmente vamos a comer ahí Está, pero ya no pedir comida No, pedir comida no Pero yo tengo la suerte También de tener A los abuelos en casa Porque viven en Estados Unidos Y no se pudieron ir Por la pandemia Que cocinan Qué grande O sea, en tu casa Si vas a lo de Borneo Siempre comida casera Siempre comida casera Un aplauso para Marcelo Un aplauso Me encantó Me encantó Muy bien No se le cayó Che, no se le cayó Quería que se le caiga No se le cayó